En la madrugada del 5 de mayo de 2005, Edgar Ponce y otros nueve actores se encontraban en el rodaje de un promocional para el evento «Sólo para mujeres» en la avenida Periférico Sur de la Ciudad de México, en donde los integrantes del show iban a bordo de motocicletas haciendo un recorrido encabazado por Sergio Meyer. Sin embargo, un carro que iba a exceso de velocidad impactó a las motocicletas y atropelló a los actores. En el accidente salieron heridos los actores Armando González, Marco Méndez y Roberto Sada. Pero Ponce fue el único en tener lesiones de mayor gravedad. Este fue trasladado al hospital, donde se le declaró muerto horas después. El accidente quedó grabado en vídeo y tuvo consecuencias. Los actores que estuvieron implicados en el accidente fueron sometidos a un proceso penal. Entre ellos, Sergio Meyer por su presunta responsabilidad en las irregularidades que hubo en el rodaje. En tanto, el conductor del carro, identificado como Luis Pascati o Muguerza, fue detenido y posteriormente condenado a prisión por su culpabilidad en el accidente. Posterior a la tragedia, el show «Sólo para mujeres» siguió ofreciendo funciones en honor a Ponce, pero culminó después de permanecer diez años en cartelera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!